Música Nos hemos desplazado hasta Novales, donde está teniendo lugar en estos momentos la concentración de vecinos ante la oficina de LiberBank, una oficina bancaria que quiere cerrar y que tanto el alcalde como los vecinos de la localidad quieren que permanezca abierta. Es el único punto que tienen para realizar sus trámites bancarios. Esto es una de las cosas que choca ante la política que en los últimos años se está desempeñando por parte de las diferentes agrupaciones en las que quieren evitar que la gente se marche de los pueblos y quieren potenciar el despoblamiento rural. Algo que hoy vamos a acercarles, vamos a hablar con los vecinos, con el alcalde y gente que está implicada en que esta oficina no se cierre. Casi 800 vecinos mayores de 70 años, de los cuales muchos ya no pueden desplazarse. Habrá clientes que quieran o puedan desplazarse para mantener sus cuentas en esta entidad, pero habrá otros vecinos que prefieran cambiarse a otro banco. Mucha gente que lleva toda la vida en esta caja no quiere cambiar su dinero a una entidad financiera y a otros les importará menos, pero desde aquí animamos a todos a que muestren su total rechazo al cierre de esta oficina única caja Banco LiberBank, al cierre de la única oficina bancaria del municipio. Desde el ayuntamiento hemos comunicado a la dirección de la entidad nuestro rechazo al cierre de la oficina y hemos ofrecido el apoyo necesario para que la mantengan abierta por ser necesidad prioritaria en el municipio. También hemos puesto de manifiesto al gobierno de Cantabria la situación, solicitando un apoyo y ofreciéndonos para aportar lo que sea necesario, con el fin de conseguir que se mantenga abierto este servicio, tan importante para nuestros vecinos como para la supervivencia de la zona rural. Estamos en esta primera línea de la concentración frente a la entidad bancaria de LiberBank, único punto en el que tienen los vecinos de Alfa de Lloredo para hacer sus trámites bancarios, es la oficina que tenéis en el municipio. Quique, queréis evitar el cierre porque es una incomodidad para todos los vecinos, además cuando una iniciativa o una actividad de este tipo choca porque se quiere potenciar el evitar el despoblamiento rural y es algo que yo creo que va hasta en contra de la propia actividad y la vida de los vecinos en los municipios rurales. Hombre, va en contra de todo, porque ten en cuenta que eliminar un tipo de estos servicios en municipios como el de Alfoz, que año tras año estamos perdiendo población, pues hace que nos fagocite, que de alguna manera nos lleve a que la gente no quiera venir a vivir aquí porque no tiene un servicio más que hasta ahora estábamos prestando. Y sobre todo yo creo que el daño es a nuestra población mayor. La población mayor, Alfa de Lloredo, cuenta con casi 800 vecinos de más de 70 años que ahora mismo van a volver más dependientes todavía de sus hijos, de sus nietos o de vecinos para que puedan controlar sus dineros. Es injusto que llevan toda la vida trabajando y que ahora para sacar dinero, para hacer un ingreso, para hacer lo que tengan que hacer, tengan que contar con terceras personas para poderlo realizar. Estamos totalmente de acuerdo, en contra, porque además no consideramos que esta oficina sea deficitaria, es la única que queda en Alfoz. Entendemos, podemos entender que ellos de alguna manera quieren abaratar, quitarse el personal, pero hay muchas más vías que se pueden utilizar para que esta oficina siga hacia adelante. Nosotros desde el Ayuntamiento, de hecho, vamos a apostar por mantenerlo y porque creemos que es un servicio básico y si el Ayuntamiento tiene que colaborar de alguna manera para que así sea, así lo vamos a hacer. Vamos a intentar seguir manteniendo conversaciones con LiberBank para posibilitar que la oficina se mantenga y los vecinos de Alfoz apuesten por ella y si no, pues intentaremos que otra entidad bancaria venga a Alfoz y lo mismo, apostar porque los vecinos de Alfoz cuenten con ella. Aquí se ha visto que estamos todos unidos, que la gente está muy sensibilizada con este tema y que a pesar de la hora y de que todo el mundo trabaja, pues todo el mundo ha venido aquí a apoyar que no se vaya a LiberBank de Alfoz de Lloredo. Porque una de las cosas que sí que tienen claras son los vecinos es que si se cierra esta oficina también sacan todo el dinero de aquí, se van a otra entidad que venga al municipio, es decir, que la pérdida sería todavía peor. Claro, ellos hacen unos números y piensan que al quitar aquí el personal se ahorran el personal y que luego van a tener una merma de clientes de un 20, de un 30, de un 15%, pero igual la merma de clientes es de un 90, porque lo que vamos a intentar es hacer una campaña para que la gente se conciencie de que hay que trabajar con los que están en tu territorio. Esto es lo mismo que apostar por la hostelería local, por el comercio local, pues hay que apostar también por las oficinas que apuesten por ti. Y yo creo que es lo que vamos a intentar hacer desde el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo y poco a poco yo creo que la gente se va a ir sensibilizando de que es algo importante para nosotros. Además, como comentamos, cada vez más se imponen las aplicaciones y la gente mayor es vulnerable a todo ello, desconocen el uso de los cajeros, desconocen el uso de la telefonía móvil, al final lo que quieren es poder despachar directamente con la gente que maneja su dinero, porque no nos olvidemos que es el dinero de los vecinos y que cada uno tiene que tener esa seguridad a la hora y conocimiento de qué es lo que se hace con su dinero y se deja de hacer. Sí, lo que está claro es que cuando tú haces cualquier inversión, cuando tú tienes que mirar el futuro de tu vida y tienes que hacer una hipoteca, lo que quieres es ver a la persona que te la va a dar o a la persona que te va a hacer ese préstamo, porque no te fías de que una maquinita te lo haya captado bien y más cuando ya tienes una determinada edad y no te fías de que esas cosas puedan salir bien. Aquí somos de los que nos gusta mirarnos a los ojos, dar la mano y firmar cuando tengas que firmar algo sabiendo a quién tienes enfrente. Yo creo que la gente en ese sentido, sobre todo la gente mayor, pues eso le genera mucha inquietud. Además el otro día teníamos la ocasión de hablar con uno de los presidentes de la Cámara de Comercio en Cantabria de esta situación en la que la población es vulnerable porque toda actuación que hagas a través de una aplicación es responsabilidad del cliente, del usuario y no de la entidad bancaria. Y entonces al final un mal uso puede también perjudicar a lo que puede ser la cuenta personal. Pues sí, y si tenemos en cuenta eso que los clientes, los vecinos y sobre todo la gente mayor pues le cuesta el tema de la digitalización, no es una cosa sencilla, pues esto agudiza mucho más el problema. Yo creo que el Iberban debe quedarse en Alfoz, yo creo que va a tener muchas posibilidades de hacerlo y de que sus números le cuadren y yo creo que es muy importante que apueste por nosotros. Ellos tienen una RSC, ellos tienen un dinero para temas sociales, para temas de ayudar en el entorno y yo creo que tendrían que ver también la posibilidad de apostar por el mundo rural. No he visto todavía ninguna entidad que apueste por esto y yo creo que es un margen, un mercado importante para ellos. Si habría alguien específico que apostara por el mundo rural en vez de gastar tanto, que está muy bien también, pero para otros temas sociales que tienen muy buena venta, pues que apuesten por el mundo rural porque yo creo que les iba a dar muy buenos beneficios. Va a haber más concentraciones la próxima semana, ¿cuáles serán los horarios? Además está habiendo también muchas concentraciones en diferentes puntos de Cantabria, no es esta entidad solamente la que se cierra, sí que yo creo que el gobierno de Cantabria tiene que tener cuenta y evitar estas situaciones y sobre todo analizar bien qué cajas se cierran y cuáles no e intentar poner las máximas pegas. ¿Qué concentraciones están previstas? Pues vamos a convocar el próximo miércoles también a la misma hora y el último miércoles antes del cierre. Vamos a hacer todos los miércoles una concentración aquí a las 12 y vamos a intentar hacer toda la fuerza posible para intentar que no se vaya. Nosotros vamos a apostar, esta semana voy a intentar mantener una reunión también con Liberbank y con otro banco que me han llamado y bueno, en la medida de lo posible, a ver si podemos hablar con alguien que decida de posiciones mucho más arriba para tener las cosas todavía más claras. Pues nada, muchas gracias. Enrique Bretones, alcalde de Alfo de Lloredo, gracias por estar con nosotros. Son muchos medios los que están llamando también en estos momentos al alcalde porque es una de las cosas que hay que reivindicar, que no se cierren las entidades bancarias en los núcleos rurales. Estamos viendo que en diferentes puntos de la región, como comentamos, se están convocando también manifestaciones por este mismo hecho. Vamos a hablar con más vecinos que son afectados directamente de este cierre. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Tienen que ver. Estamos con Pepe el 7, conocido por mucha gente y bueno, en esta manifestación, concentración ante la entidad bancaria de Liberbank porque queréis que no se cierre la oficina. Pues hombre, esto yo creo que no hay derecho y sobre todo para la gente mayor es un trastorno el que van a hacer no saben lo que están haciendo ellos se creen que van a beneficiar y los que se van a beneficiar son otros bancos porque si retiran el Ayuntamiento de Alfa de Dorei igual tiene 8.000 libretas y si le retiran ese dinero y querer ellos ahorrarse cuatro jornales que son dos aquí en la caja lo hacen cierran los lunes o sea, tres días a la semana tenemos abierto y tenemos que venir cuando ellos digan ya empezando por ahí lo segundo que una gente mayor no sabe manejar los cajeros porque no porque cada día lo ponen más difícil y más beneficencia para ellos ellos lo que quieren es evitar obreros y tener más dinero pero el dinero lo tenemos nosotros ellos no pueden mandar en el dinero nuestro porque esto es perjudicar al Ayuntamiento y a nosotros porque un señor mayor no tiene por qué tener el dinero siempre tiene pagos en casa y no hay caja de ahorros ¿a dónde vas? siempre la gente mayor se acostumbró a tener algo de dinero ahorrado en un rincón para cuando venía alguien a comprar o la señora salía a comprar a la fruta que tenemos que comprar lo que nos traen que no estamos en una capital ¿qué es lo que quieren ellos? cerrar los pueblos y los pueblos no lo van a poder cerrar cerrarán la caja ellos pero se abrirá otro banco en el payor de Dolores porque tenemos un alcalde que va a luchar por a ello y le vamos a ayudar porque es que nos vamos a ayudar todos por cierto yendo bien los vecinos irá bien el banco pero si el banco no va bien los vecinos también irán a otro banco sí, es una de las cosas que tiene clara el alcalde que si se va esta entidad bancaria de aquí lo que van a facilitar es la llegada de otra y van a hacer ese llamamiento para que todos los vecinos se suscriban a esa sucursal y al final el perjudicado va a ser el que se marcha de aquí esta caja de ahorros que esto no fue caja de ahorros esto era el sindicato hace años que te está hablando un hombre de 87 años y conocí el sindicato cuando venías y sacabas 20.000 pesetas para comprar una vacuca para comprar algo e ibas pagando los inéditos y ahora que nos quitan todo lo que ellos quieren a tope de réditos nos quieren cerrar la caja ¿por qué quieren ya? que les pasen el dinero nuestro directamente a ellos para manejarlo ellos y hacer lo que quieran ellos con dinero porque no somos dueños de nada encima la gente mayor tiene que depender de los hijos ¿eh? tienes que darle el número secreto a los hijos el que no se lleve con los hijos no tiene por qué darles el número para los hijos para sacar dinero o se le tienes que dar a un vecino es una vergüenza lo que quieren hacer yo no sé además una caja de ahorros tan potente que ya cambió con el Bank Inten y ya son dos pero bueno pero si se cierra va a ser peor para ellos porque nosotros nos vamos a arreglar porque nosotros somos los amos del dinero y ellos amos de la sucursal pero si se cierra esta se pondrá otra y se verá y estamos a la cola de esta mesa donde se está haciendo la recogida de firmas hola buenos días ¿con quién hablo? soy Dori ¿es vecina de Alfa de Llorero? sí sí de Oreña ¿y qué le parece que se quiera cerrar esta sucursal bancaria? bueno pues a los que somos bueno personas normales pero tenemos pequeñas empresas pequeñas pymes que estamos realizando online pero también presencial pues nos parece una barbaridad porque tener que ir a comillas Santillana del Mar o Puente San Miguel teniendo aquí como tenemos y se va despoblando va siguiendo una cosa con otra pues no me parece muy bien porque tenemos las empresas pequeñas pero estamos trabajando con la caja pero llevamos pues yo llevo 40 años entonces yo creo que tienen que mirar un poco el sentido de eso de gente jubilada gente normal y gente de pequeñas pymes que también formamos el municipio de Cantabria bueno la toca firmar vamos a acompañarla en este momento tan importante también los jóvenes del municipio se animan a esta recogida de firmas solucionar algo por lo menos o unos días al mes determinados si porque como decimos al final con el cierre de esta entidad lo que tendréis que hacer es desplazaros a municipios colindantes y al final eso va en contra del tiempo también se va en todo se va el tiempo nos vamos incorporando a otros municipios que me darían más servicios yo como empresa ya lo estaba mirando manera de que me puedan recibir bueno comenta el alcalde que al final también lo que se buscaría en el caso de que cierras esta entidad es el acuerdo con alguna otra entidad bancaria que se viniese aquí a la localidad de Novales y haría ese llamamiento para que todos los vecinos se suscribiesen a esta sucursal y es una de las cosas que sí que tenéis pensado bueno sí yo por lo menos ya lo estoy mirando en otras sucursales en otras entidades bancarias y por qué no si se puede trabajar igual pues nada mucha suerte nada gracias buen día estamos con Pedro es el presidente del comité de empresa de UGT y que bueno está aquí en Alfa de Lloredo porque está acompañando y apoyando a la compañera que trabaja en esta oficina bancaria de Liberbank en Alfa de Lloredo y que bueno hoy es un día complicado venir a trabajar viendo la presión que hay por todos los lados en el que los vecinos quieren evitar el cierre de estas oficinas ¿cómo está la situación actualmente? bueno hoy y todos llevamos ya unos cuantos años con una presión desmedida dentro del sector financiero no hay que olvidar que llevamos 10 años con destrucción de empleo y cierre de oficinas en todo el sector aquí en Cantabria hemos reducido en casi 2.000 empleos en los últimos 10 años y el cierre de más de 150 oficinas y esto es un ejemplo más de que se está produciendo pues eso un cierre paulatino de todo lo que es el sector financiero a nivel de zonas rurales y eso es un día más entiendo la situación pero también me pongo en el lugar de los trabajadores que llevamos años padeciendo también el acoso por tanto de los mandos de los bancos y también en cierta manera de los clientes el despoblamiento rural es una de las cosas que se está vendiendo por todos lados a nivel político y que es algo que choca con estas medidas los vecinos pues al final no tienen ese contacto directo con las oficinas bancarias que son las que se manejan el dinero las personas mayores todavía tienen mayor vulnerabilidad tienen mayor dependencia yo creo que estamos retrocediendo en este sentido hay algún partido político pues que ya quiere implantar alguna medida pues para frenar estas situaciones bueno para empezar lo que hemos retrocedido es también en la pérdida digamos que tuvimos con las cajas de ahorros la labor social que hacían creo que no se avalora en su justa medida durante estos 120 años de historia de las cajas de ahorros la labor que hacían sin ánimo de lucro una labor social de vertebrar el territorio de dar servicio y no buscar solamente la rentabilidad por cliente y eso es un problema que hemos tenido y llevamos tenido ya muchos años desde que quisieron desde mi punto de vista interesadamente acabar con todo el modelo de cajas de ahorro y convertirlo en bancos en bancos que al final lo único que están buscando es una rentabilidad lo mayor posible y solamente eso nada más dar rentabilidad al accionista y no valorar el servicio social el servicio público que hacían en su momento las cajas de ahorros en ese escenario estamos antes el alcalde antes el alcalde el alcalde de Alfonio Heredo hacía mención a esos presupuestos que tienen las entidades bancarias para esos fondos sociales para beneficiar y tener impacto en la sociedad de cada zona donde trabajan algo que decía y demandaba que se tendría que emplear en evitar el cierre y en apostar por los vecinos a la gente mayor que al final es gente a la que ese fondo social puede ir perfectamente destinado ya esos fondos son unas cantidades mínimas estamos hablando de que antiguamente las obras sociales de las cajas llegaron a tener más de 2.000 millones de presupuesto anual para dar un apoyo social a los distintos territorios a las distintas provincias de España eso ya ha desaparecido apenas ahora tienen lo que ahora son fundaciones de las antiguas cajas apenas tienen presupuestos para mantenerse entonces de ahí exactamente no hay nada que coger o sea o es una decisión ya política que permita de alguna manera dar servicio obligar a los bancos a dar servicio a núcleos rurales y con menos intereses solamente económicos o si no va a ser imposible Fernando Pedro muchas gracias por estar con nosotros esperemos que todo tenga buenos frutos que llegue a buen cauce y que se pueda solucionar esta situación y que podamos anunciar que en los próximos días pues que la oficina se mantiene abierta y se mantienen abiertas algunas de las que también se contempla cerrar porque hay concentraciones en diferentes puntos de nuestra región porque no solamente es en Alfao de Lloredo si parece ser que se va a dar otra en Torralavega no sé si en alguna otra localidad bueno lamentablemente ojalá me equivoque pero creo que que poca capacidad ya vamos muy tarde nosotros llevamos desde el sindicato quejándonos años más de 5 o 6 años quejándonos de esta situación y mientras no haya un cambio en este caso de legislación me parece que va a ser muy difícil muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros gracias buenos días Música 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 CC por Antarctica Films Argentina